Hola, soy EFOC Desclasificado y bienvenidos a una píldora al día. La píldora de hoy es log en tiempo real con el comando tile. El comando tile es un comando genérico de Unix, por ende lo tenemos en nuestro sistema operativo Linux. El comando tile es muy utilizado en Shell Script y aquí podemos ver en la pantalla el resultado del comando tile con el parámetro help que nos muestra todos sus parámetros adicionales. Ahora vamos a hacer un ejemplo para ilustrarles el uso administrativo que les quiero documentar en este video. Con el comando touch vamos a crear un archivo llamado hola. Luego de crear ese archivo vamos a insertarle líneas adicionales que digan por ejemplo hola mundo, ustedes pueden colocar lo que quieran. Y las vamos a redireccionar a un archivo que es el que acabamos de crear que es hola. La segunda línea pues tenemos que colocar mayor mayor que para poder seguir agregando líneas una debajo de otra. Ahora nos cercioramos que el archivo hola tiene las líneas y voy a dividir la pantalla en dos. Voy a ejecutar otra Shell para mostrarles lo que les quiero ilustrar. Ahora por ejemplo el comando tile lo podemos ejecutar con el parámetro menos y el número de líneas que queremos ver del final. Tail significa cola, o sea que estamos viendo las últimas líneas de un archivo. En este caso dos y en el siguiente caso siete. Pero también podemos hacer que el tail nos muestre las cosas de forma fluida. O sea que quede esperando a que el archivo siga teniendo líneas para que él no las muestre en tiempo real. Entonces aquí en el ejemplo estamos viendo que cada vez que insertamos una línea en el archivo hola se nos va actualizando de forma inmediata. Esto nos sirve para poder monitorear los logs en tiempo real. Por ejemplo el archivo bar, log, syslog en los Debian y en Ubuntu también aplica. Podemos ver que está esperando a que haya alguna actividad en el log que estamos viendo. Como el log no se mueve voy a hacer un ejemplo el mismo con echo hola mundo mayor mayor que slash bar slash log slash syslog para que ustedes vean como se va actualizando esto en tiempo real. Lo cual es muy útil ya que si queremos ver lo que está pasando en el momento no tenemos que estar haciendo cat todo el tiempo sino que este comando nos va a ayudar a ver todo en tiempo real. Bueno y eso fue todo no olviden suscribirse yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.